Capítulo 84. De lo que es el hombre de su cosecha y de los grandes bienes que tenemos por Jesucristo, nuestro Señor. Volviendo pues al propósito, bien claro parece lo que Dios cumple esta ley. Oye y ve. Pues tan pronto oyó la oración y vio las lágrimas de este rey y lo consoló. Y no solo él, sino lo mismo hace con otros, como dice David. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus orejas en los ruegos de ellos para librar sus almas de la muerte y para mantenerlos en tiempo de hambre. Bien creo yo que te parece bien esta palabra. Y también creo que te causa temor la condición con que se dice. Bienaventurada cosa es estar los ojos y orejas de Dios en nosotros. Pero diréis, ¿qué haré? Pues dice a los justos y yo tengo pecados. Así es. Y conócelo así por verdad. Porque si hubiera hombres que no tuvieran pecados, ¿quién era más en razón que lo fueran? Que los santos apóstoles de Jesucristo nuestro Señor. Los cuales, así como fueron los más cercanos a él en la conversación corporal, así también lo fueron en la santidad sin que nadie se igualase con ellos, sino en la bendita Madre de Dios que iguala y excede a ellos y a ángeles. Y aunque dice San Pablo en su persona y en la de los apóstoles, que recibieron las primicias del Espíritu Santo, que quiere decir mayor gracias y dones que otros hombres, sin embargo, con todo esto, les mandó el Señor rezar la oración del Pater Nóster, en la cual decimos, perdónanos nuestras deudas y culpas. Y como es oración de cada día, claro es que somos por ella amonestados que tenemos culpas y que cada día cometemos alguna. Y por esto dijo San Juan, Respondo que Dios no es de apariencias, ni cumplidor con solas palabras, pues vemos que, como lo dice, así lo cumplió con el rey Ezequías y con otros innumerables a los cuales ha mirado y oído. Pero sábete que es justo aquel que no está en pecado mortal, pues está en gracia y amigo con Dios, de los cuales hay muchos, aunque tengan pecados veniales, de los cuales se entiende que no hay quien con verdad pueda decir que está sin pecado. Y para que agradezcáis la gracia y justicia a aquel Señor por cuyos merecimientos se dan a los que para ellos se disponen, tenéis que saber que los justos tienen dos maneras de bienes, unos de naturaleza y otros de gracia, aunque pese a Pelagio, el cual dijo que el hombre es justo por las buenas obras que hace de su propia naturaleza, sin ser necesaria la gracia y virtud que nos dio, son infundidas por Dios, el cual error está condenado por la iglesia católica, que nos manda a creer que por nuestra naturaleza somos pecadores por el pecado original y por otros que hacemos de nuestra voluntad, y que las buenas obras morales que con solas fuerzas de naturaleza hacemos no consiste la verdadera justicia, por lo cual dice San Pablo que ninguno es justo, quiere decir por sí mismo, porque de esta manera todos son pecadores por sí. La justicia se nos debe dar, no la tenemos de nuestra cosecha, que el tenerla así es privilegio de Cristo solo, el cual, no por otro sino por sí, es verdadero justo, y en cuyas obras y muerte hay verdadera justicia. Porque si en nuestras propias obras de nuestra naturaleza consintiera la verdadera justicia, o por ellas mereciéramos que se nos diera, en vano habría muerto Jesucristo, como dice San Pablo, pues podríamos alcanzar sin su muerte lo que con ella él nos ganó. El mismo apóstol dice que Cristo nos es hecho justicia, y lo dice porque en sus obras y muerte está el merecimiento de nuestra justicia, el cual merecimiento se nos comunica por la fe y amor, que es vida de ella, y por los sacramentos de la iglesia, según declaramos arriba. Y así somos incorporados a Jesucristo, y se nos da el Espíritu Santo y su gracia, que infundida en nuestra alma, por ella somos hechos hijos adoptivos de Dios y agradables a Él. Y también recibimos virtudes y dones, para que podamos obrar conforme al alto ser de la gracia que nos fue dada, con todo lo cual, somos hechos verdaderamente justos ante los ojos de Dios, con propia justicia que mora y está en nosotros, distinta de aquella por la cual Cristo es justo. Y de aquí viene que, aunque las buenas obras que antes hacíamos eran bajas y de imperfecta bondad, que ni consistía en ellas la verdadera justicia, ni tampoco la merecían alcanzar, por ser de nuestra propia cosecha. Pero las que hacemos, estando en estado de gracia, son de tan alto valor, que son obras verdaderamente justas, y que merecen acrecentamiento de la propia justicia, como dice San Juan. El que es justo, sea hecho más justo. Y son dignas de alcanzar el reino de Dios, según está dicho por San Pablo, que le estaba guardada una corona de justicia. Este don inefable lo debemos a Jesucristo nuestro Señor. Pero no es este solo, porque así como es ordenación divina que ninguno alcance la gracia y justicia, sino por merecimiento de este Señor, así lo es que ninguno de los que las tienen, las puedan conservar ni acrecentarlas si no estuviera apoyado en este Señor, como vivo miembro a su cabeza y sarmiento con fruto a su vid y edificio a su fundamento. Porque aunque Jesucristo les ganó gracia y justicia, les ganó derecho para merecer el reino de Dios, según se ha dicho, y también para alcanzar con la oración lo que pidiesen bien. Sin embargo, si de esto han de gozar y bien usar, no ha de ser como gente apartada, que hace bando o cabeza por sí, o como hombre que se tiene en sus propios pies y que puede andar sin ayuda de nadie, debe estar apoyado en esta bendita cabeza para que se le conserve la gracia y le venga de ella una fuerza espiritual que preceda y acompañe y siga las buenas obras que hiciere, sin la cual las tales buenas obras no podrán ser meritorias, como dice el concilio tridentino. Y de esta manera, las oraciones que este justo hiciere serán dignas de las orejas de Dios y de alcanzar lo que pide, Salomón pidió a Dios que quien orase en el templo que él había hecho en la tierra fuese desde el cielo oído por Dios concediéndole lo que pidiese. Y el verdadero y más excelente templo de Dios es Jesucristo nuestro Señor en cuanto hombre, en el cual, como dice San Pablo, mora corporalmente el cumplimiento de la divinidad. Quiere decir que no mora solamente en él por vía de gracia, como en los santos, hombres y ángeles, sino por otra manera de mayor importancia y valor que es por vía de la unión personal por la cual la sagrada humanidad es levantada a tener dignidad de ser personificada en el verbo de Dios, que es persona divina. Este es el templo por el cual dice David Dios oyó mi voz desde su santo templo y quien en este de voces de oración movidas por el espíritu de él, apoyado en él como miembro vivo, que pide socorro por los merecimientos de su cabeza, que es Jesucristo, este tal será oído justamente por Dios, como lo fue David, y todos los justos que han sido oídos. Pero la oración hecha fuera de este templo, hecha por quienquiera que sea, es áspera y profana, no digna de las orejas de Dios, pues no siendo inspirada por Jesucristo, no lleva el sello real para ser conocida y tenida por justa para alcanzar lo que pide. Y para que Cristo en el cielo despache como abogado nuestro nuestras peticiones, es necesario que en la tierra seamos sus miembros vivos movidos a orar por él, porque aunque su misericordia es tanta que muchas veces hace que se oigan las peticiones de sus miembros muertos, que son los que tienen la fe de su iglesia, y no están en caridad, sin embargo, aquí hablamos de aquellas que tienen dignidad y merecimiento hechas en Cristo para alcanzar lo que piden. Y conociendo nuestra madre y la santa iglesia esta necesidad que tenemos de Cristo en nuestras oraciones, suele decir al final de las suyas al celeste Padre, concédenos esto por Jesucristo nuestro Señor, la cual aprendió de su esposo y maestro que dijo, cualquier cosa que pidáis al Padre os la dará en mi nombre. Gracias Señor sean dadas a tu nombre, pues por él somos oídos. Que no te contentas con ser nuestro mediador para merecernos la gracia que por ti recibimos, ni con ser nuestra cabeza que nos enseña y mueve a orar por tu espíritu como conviene, sino que también quieres ser pontífice nuestro en el cielo para que representando a tu Padre la humanidad sagrada que tienes y la pasión que recibiste, alcances el efecto de lo que en la tierra pedimos invocando tu nombre. De manera que así como dice el santo evangelio que siendo el Señor bautizado se abrieron los cielos a él, porque aunque muchos han entrado allá después de él, a ninguno se le abren sino por causa de él. Así podemos decir que las entrañas de su eterno Padre que se abren para conceder nuestros ruegos se abren a Cristo y él es oído del Padre, pues la gracia y favores con que somos oídos los tenemos por él. Que dejando esto aparte, como ninguno hay justo por sí mismo, ninguno sería oído por sí mismo. Y así como por el gran amor que el Señor nos tuvo, tomó nuestros males por suyos y los pagó con su vida y su muerte, y con el mismo amor nos tiene, aunque ya está en el cielo, si un chiquito suyo está desnudo o vestido, harto o hambriento, dice que él mismo lo está. Así, cuando nosotros oramos, él ora en nosotros, como dice San Agustín. Y cuando nosotros somos oídos por Dios, dice que él es oído por la que yenefable unión que hay entre él y los suyos, significada por nombre de esposo con su esposa y de cabeza con su propio cuerpo, al cual amó tanto que aunque ordinariamente vemos que pone uno su brazo para recibir el golpe por salvar la cabeza, sin embargo, este bendito Señor, siendo cabeza, se puso delante del golpe de la justicia divina y murió en la cruz por dar vida a su cuerpo, que somos nosotros. Y después de habernos vivificado mediante la penitencia y los sacramentos, nos enregala, defiende y mantiene como a cosa tan suya que no se contenta con llamarnos siervos, amigos, hermanos o hijos, sino que para enseñar más su amor y darnos más honra nos pone su nombre. Porque por esta inefable unión de Cristo cabeza con la iglesia, su cuerpo, él y nosotros somos llamados un Cristo. Y este misterio dulcísimo, lleno de todo consuelo, nos da San Pablo a entender en las palabras que dijo que el Celestial Padre nos hizo agradables en su amado Hijo y que fuimos creados en buenas obras en Jesucristo. Y a los de Corinto dijo, vosotros estáis en Jesucristo. Semejante modo de hablar por esta palabra en nos da a entender esta unión de Cristo y su iglesia. Y así lo dice el Señor por San Juan, quien está en mí y yo en él, esto lleva mucho fruto porque sin mí ninguna cosa podéis hacer. Gracias Señor a tu amor y bondad que con tu muerte nos diste la vida y también gracias a ti porque en tu vida guardas la nuestra y nos tienes juntos contigo en este destierro que si perseveramos en tu servicio nos llevarás contigo y nos tendrás para siempre en el cielo donde tú estás según tú lo dijiste. Donde yo estoy estará mi sirviente. estará mi sirviente. y te voy a Gracias.